Hola, bienvenidos y bienvenidas un día más a la sonrisa de Bea Bueno, que voy un poco pintas, pero ¿por qué? Porque me he tenido que ir así a la calle, bueno me he vestido y bueno, ducha vestida, ya sabéis ¿Por qué? Porque ayer os leí y claro, me he despertado y yo digo, a ver Bea, más de una te ha dicho una cosa ¿Por qué no lo haces? Es que como no os hago caso, yo caso a vosotras, yo no os hago caso ¿Os pido consejos? Por ahí me pasa y por ahí también Pues me he ido a la calle y me he gastado por vuestros consejos que me he quedado flipada Porque he dicho, esto lo han acertado al mil por mil Espero, ¿cuál ha sido el consejo? Quiero hacer, ponerlo, sí, ahí en la pared esa del pasillo El colás con esto, porque parece eso, una estantería con la luz y la planta Y son cuatro, ya sabéis que tengo más para poner y muchas, más de una Me dijisteis, Bea, venden esto para pintar los cuadros en blanco Que se me está despegando que me toca mañana y me lo voy apretando En blanco Entonces, algunos me habéis dicho, yo lo tengo en mi casa y queda muy mono Dice, y es pues el lienzo, un lienzo Y yo, yo digo, y esta mañana, ala, me he levantado Me voy a los chinos Veo portarretratos del tamaño 7, 8, 9, 12, 15 y ojo, y me he ido a la parte de los lienzos Sí, señoras Y, es esto lo que decíais, ¿no? Lienzos, lienzos, aquí lo pone Lienzo para pintura Un lienzo blanco 4 euros 4 euros A ver, lo que me habéis dicho es A ver, voy a quitar el plástico A ver, he comprado 4, ¿eh? Como son 4, las esto, las laminitas He comprado los 4, ¿vale? 3, y el que estoy abriendo, 4 A 4 euros A ver, la comparativa de precio de 7, 8, 9, 10 euros es notable Por lo tanto, digo, no, me llevo los 4, hago el collage Este fin de semana Y, ay, espera, que me ha caído algo, no sé lo que es Y me lo dejo puestecito, y tenéis razón ¿Veis? Si es que, de verdad, las cosas Si las cosas hay que hablarlas ¿Qué pasa? ¿Veis? Este es el lienzo en blanco Por detrás, y como un cuadro Súper guay Porque, a ver, esperemos que le venga bien Y si no, no pasa nada Porque, vale, es un poco más largo Mirad, ¿veis? Pero bueno, es un poco más largo Pero quedaría así Y si no, lo subo Para que se vea como la luz O, a ver, así al revés Al revés Puedo poner, así, sí ¿Veis? Lo pongo así Así al revés A la larga, que no pasa nada Sí, a la larga mejor, ¿verdad? Sí Y los pongo los 4 Como si fueran, pues eso, estanterías Y, eh, esto Y yo, esto venía también No sé lo que es, son unos palitos Será para aguantar en el caballete No sé, no sé Bueno, palitos Y después he comprado también Esto tengo Pero son más jadandotes He comprado esto Que esto lo voy a, con un martillo Hago toc, toc Y luego lo enrosco, lo enrosco Y vuelvo a poner He comprado Estos más grandes Ya lo sabéis Y estos más pequeñitos ¿Veis? Que son cuelgo a cuadros He comprado dos más pequeñitos Porque me irán bien Y este más grande Luego unas tijeras Que cortan lo más grande Porque siempre estoy igual Con las tijeras Yo digo Esto cortará Y sí Esto Y estos me han costado un euro Un euro las tijeras Yo digo Me las guardo Las tijeras Y nada He comprado eso Ahora es Yo creo que a la larga mejor ¿Verdad? Es que así No, no, ¿verdad? No Así, mirad Queda un poco churro No Así Es que no había más pequeño Había muy chiquitito Y aquí no No le iba a venir Lo pondré así Lo centraré bien Y pongo los cuatro Y como la pared es blanca Pues oye Que tampoco pasa nada Mirad ¿Veis cómo se ve la dimensión? Parece eso Un cajón Una especie de cajón Estantería Y dentro de la planta La luz Y los pongo los cuatro Yo creo que así Como esto Y los cuelgo Y ya está A ver Tengo los otros cuadros Tengo los otros Que Que A ver Estos Por ejemplo Que estos van al poti Pero aquí También Había más pequeñito Si no lo mediré ¿Veis? Pero queda Demasiado grande Es que El lienzo No lo quiero tan grande No Tan grande no Pero vamos Que yo creo que Poniéndolo así Quedará bien ¿No? ¿Qué decís? Sí Poniéndolo A la larga A la larga A la larga Y se cuelgan A ver Que no va a pasar nadie Va a estar ahí una hora Mirándolo Pasará Lo verán O sea Que tampoco Y quedará Por los cuatro puestos Pues oye Tampoco Y es eso Hay que poner esto Esto para Poner esto Para colgarlo A ver si con los otros Me viene mejor Esperaros un momento Vale He traído Los de la cabecera Que son Este Ya os lo enseñé Y el de la bicicleta Vamos a ver El lienzo Al ponerlo Mirad No me gusta Esto sí que no Porque viene justo Mirad Justito Justito Tiene que ser más grande Más grande Para que se vea Un poquito el marco ¿Por qué? Porque La pared es gris Entonces destacará Y no quiero No Así No Porque viene justo O sea Me vendría de perlas Imaginaros Pero de perlas Pero Creo que no Que viene demasiado justo ¿Qué me decís? Puedo comprar más ¿Eh? Pero yo creo que debe sacar Un poco Lo que es el Voy a dejarlo aquí Es que si no Que debe sacar un poco Lo que es el marco A ver Me hubiera gustado Que hubiera abarcado más Que hubiera sobrado Un poco La verdad es que sí De aquí De los lados Pero Pero bueno No me importa Porque no queda mal Pondré los cuatro Los pegaré con cuidado Porque es eso Son adhesivos Es adhesivo Y hay que pues Con cuidado Con cuidado Despegarlo Y pegar de A ver Se hace De arriba Hacia abajo O sea Despegar De aquí Coger el papel De detrás Y poco a poco Aquí se pega Y poco a poco Ir quitando Bueno Bueno pues Como habéis visto No se ha hecho caso No Yo Caso Que nos hago caso Me habéis dicho Vea Que si Esto con los marcos De los lienzos Nuestra opinión Mira Así que Ole Ole La idea Había más grandes Más grandes Porque si quisiera Más grande Para los del pasillo Que me he dejado provisional Puedo A ver A ver si hay alguno Provisional Que pueda poner No 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 Porque lo estoy viendo ¿Oís? No hay ninguno No Son todos Los que hay El pequeñito Me parece Frida Y los otros Son Digamos que no Que vendrían Justo 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 Y no Y por un poco más Porque estos han sido Ya os lo digo Cuatro euros No os miento Aquí está el precio Cuatro euros Y por un euro más Lo tengo Más Más grande Pero es que no había más pequeño Había uno alargado Pero es que era muy pequeño Yo digo Uy este no Valía un euro Un euro Yo digo No, 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 no Pues nada Hoy tengo otros planes Para hacer Con ayuda Tengo otros planes Pero bueno Esto lo haré Esto se hará también Y hoy ya os lo enseñaré De acuerdo Ha sido un vídeo así Extraño Pero os lo quería decir Fue justamente ayer Y hoy Ya habéis visto Que digo Vea Hazlo Y no me va a disgustar Por eso A ver Es por eso Porque Se verá Y no se van a fijar En que si a los lados Hay mucho trozo O no Y no pasa nada Es que además Que no Que no pasa nada Y nada Lo del teléfono Muchísimas me habéis pedido El teléfono Muchas, muchas, muchas Yo creo que A ver Si lo dejo En Si os A ver Una que me ha hecho un comentario Toma el teléfono La que quiera Lo puede coger Lo fijo En el primer comentario En el primer comentario Voy a poner el teléfono Que por cierto No sé dónde está Porque me dice Que mi compañía de teléfonos Me lo está Ajustando Porque Con el router Con la tele Con la Claro Quiere unirlo a todo Entonces me lo está Haciendo No sé qué No sé qué me está haciendo Que todavía no se pueden hacer llamadas Creo que Whatsapp Sí El Whatsapp Funciona ¿Eh? El Whatsapp Sí He de deciros Siempre lo digo El teléfono Igual Me habláis Sobre todo Por Whatsapp ¿Eh? Sobre todo Y a lo mejor Os contesto Inmediatamente A lo mejor Pasan dos días Y no os he contestado Pero al tercero Os contesto O sea No os preocupéis Y no digáis El escrito Y han pasado dos días Y no me contesta Las que están ahí Que lo digan Al final Contesto Si no contesto Es O bien porque no me he enterado O bien porque Yo me lo suelo dejar en casa Cuando salgo a la calle O bien porque No estoy bien O bien porque Por cualquier motivo Entendéis Normalmente contesto Enseguida Que lo digan Las que lo tienen El antiguo Pero que si Tardo días No os preocupéis Y no digáis Es que está pasando De mí No Es que las que están Lo saben Si es que ya lo saben Me ha pasado Un montón de veces Bueno pues Estas han sido Mis compras Gracias por el consejo Os he hecho caso Claro que si Os he hecho caso Y digo Voy a ver Y yo creo Pues que me gustará Me lo veré Todo puestecito Y oye Pues que tampoco Que es el pasillo Que tampoco pasa nada No Pues ya está Pues bueno Muchísimas gracias De verdad Ha sido un consejo Muy muy bueno Que he aceptado Y que lo voy a hacer O sea He ido Lo he comprado Todo lo que necesitaba Para poder hacerlo Y colgarlos Si señoras Y todos los consejos Que sean positivos Ya lo veis Positivos Que me aporten Que yo diga Ostras Vea Es que te han dicho Veis como si Si no pasa nada Si yo lo acepto Y gustosamente De verdad que si Pues nada Muchísimas gracias a todas Y yo solo quería hacer el vídeo Para deciros Que os hago caso Y os lo he demostrado Y que De verdad No pasa nada Pero siempre con respeto Y con educación Y si todo se A ver La gente habla Habla Y entonces O escribe Porque aquí No se puede hablar Yo si Vosotras no Ahora con el teléfono podréis Pero bueno Para que lo sepáis Que os he hecho caso Si No me Mirad Ni me he maquillado Ni un maldito pendiente Ni un nada Si me he ido corriendo A comprarlo De verdad Y digo Los lienzos Corriendo Corriendo por los lienzos Bueno Muchísimas gracias a todas Por el consejo Que lo he aceptado Con mucho cariño Y que si Va a estar vuestro consejo Con esto Puesto aquí en el pasillo De mi casa Para que veáis O el consejo Que me habéis dado Va a estar en mi casa Si señoras Y nada Después de todo esto Yo creo que ya Quiero Entrar el poti Pero es que ya veis Si es que Pero entraré Probaré lo de Mercadona Buscaré una paleta parecida Que creo que sé cual Si Pero bueno Esto también mola A mi me mola mucho Deciros que gracias Por el consejo Y que lo he cumplido Claro que si Hasta aquí Muchísimas gracias a todos Por verme Como siempre Suscribiros 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 Dale like Hasta que se rompa el dedo Comentar 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 Y como siempre os digo Yo os diré Que nadie Nadie os quite la sonrisa Porque a mi Esta que está aquí sentada Nadie 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 Os gusta en serio A ver De todos modos Como a uno Lo voy a hacer Y os voy a leer comentarios Decidme Que os gusta más así A la larga No A mi no Yo Yo no lo sé Ah Si es que da lo mismo A ver O así A mi me gustan más así Poner los cuatro así Tipo estantería Así me gusta más Por lo que sobra De los lados Y vemos A ver Yo creo Así eh Fijaros bien Fijaros bien En la cantidad Que sobra Es que de arriba De abajo Sobra A ver De la otra forma También Pero es que Es demasiado No sé Bueno También me lo podéis decir Decídmelo Igual Igual me decís Vea No A la larga Bueno Horizontal o vertical Pero bueno A la larga No os gusta más No A lo ancho Pues a lo ancho Si Porque os voy a leer Y lo voy a saber Porque yo es muy cuca Y ya todo preparado Para Hacerlo Lo dejo aquí En la mesa Las tijeras son para abrir las cajas Y ala Muchísimas gracias Chao Hey Recordad Ser felices Cada segundo De vuestra vida Chao 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 Chao